Quisiera dar las gracias a toda la afición por el apoyo que nos ha mostrado toda la temporada y sobre todo por el apoyo que nos mostró ante el Córdoba. Agradecer a la gente el apoyo que tuvimos la semana pasada, nos sentimos muy arropados. Dar las gracias a toda la afición por habernos apoyado durante toda la temporada, especialmente en el último partido que nosotros lo notamos mucho y para nosotros es vital. Dar las gracias a todas las personas que vinieron el otro día a Castalia y como saben, sin ellos no podría haber hecho este sueño posible de jugar un playoff con el Castellón. Esperemos que mucha gente se desplace allí a Córdoba a apoyarnos porque seremos 12 en el campo y nosotros seguramente daremos muchísimo más con ellos ahí atrás apoyándonos. Queremos pasar a esta eliminatoria y necesitamos el juego número 12 mañana, que sois los mejores y esperamos estar todos juntos. Animaros a que vengáis con nosotros a Córdoba, que para nosotros es un partido muy ilusionante, que tenemos ganas de estar a la altura de todos vosotros y que nos vamos a dejar la piel y lo que haga falta para seguir adelante en el playoff. Esperemos vernos el fin de semana que viene en Castalia otra vez y si pueda haber personas, o más personas que las que hubo el otro día, pues por muchísimo más. Porque juntos podemos. Muchas gracias. ¡Pam, pam, playoff!